Creo que tengo características parecidas a Amaranto Perea, no sé si lo sigue. El ex Atlético de Madrid. El ex Atlético de Madrid, sí, justo es de mi pueblo también, es de mi región y muchas veces pude compartir con él a un crack, un crack adentro y fuera de la cancha también, entonces me identifico muchísimo con él. Y tenemos similitudes en nuestro juego también.